Hola, bienvenidos al curso de fotografía de Fundación Cable. Para más información de cursos consulta el link en la descripción. Hoy veremos... ¿Qué va a pasar con nuestra luz? Y nuestra escena va a pasar que... cada fuente de luz va a tener una predominancia sobre los blancos. Nosotros a veces no nos damos cuenta de eso. Por ejemplo, en este momento estamos con luces cálidas en esta escena y sin embargo, los que estamos acá no nos damos mucha cuenta. Nos damos cuenta levemente. Pero vemos un blanco y lo vemos blanco. Lo que pasa ahí es que el cerebro humano, mediante la visión, posee una capacidad de interpretación y procesamiento de la temperatura de color de la luz mucho más eficaz y mucho más rápida que la cámara fotográfica. Al observar un cartón blanco iluminado por una fuente de luz cálida artificial, por ejemplo, podría ser este cartón blanco que tenemos acá. Ustedes, los que están acá presentes en esta sala, lo van a ver blanco, tal cual está. Lo mismo si fuera iluminado por una luz fría. En este momento no tenemos luz fría, pero si fuera iluminado por una luz fría lo verían blanco también. La cámara fotográfica, en cambio, no tiene esa capacidad que tiene el cerebro humano de codificar la imagen, de interpretar la temperatura de color. El sensor que tiene la cámara, o sea, la superficie fotosensible que puede ser un sensor o puede ser un film, por ejemplo, va a necesitar que nosotros le indiquemos qué tipo de temperatura de color tiene la fuente con la que estamos trabajando. De no ser así, vamos a tener una dominante de color, ya sea fría, ya sea cálida, o va a quedar al azar. Puede coincidir que esa temperatura de color coincida, pero generalmente vamos a tener problemas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!